Cuando estás hablando de que los niños y las niñas en estos momentos se las está socializando de un modo tan aislado que ni juegan ni nada. Pero claro, es que esto es lo que ha estado planteando Marina de esta sociedad neoliberal bestial y que si lo unimos a lo que es la misoginia es lo que busca. O sea, tener seres aislados que no puedan empatizar ni relacionarse con. Evidentemente eso es un hecho que está ahí y que no es peligroso, es peligrosísimo, pero es que el patriarcado es muy listo. Y entonces en el momento en que ve pasos de acercamientos, de sororidad, de sociabilidad, de encuentro, dice oye, mientras sea una cosita de nada no les importa. Pero cuando ya ven que esto se está convirtiendo en un movimiento importante es cuando lo cortan. Entonces, frente a que el nene o la nena solamente tengan una maquinita para jugar, en estos momentos la sociedad, el Estado, repito, que lo tengo muy claro, con lo que cuenta un instrumento de socialización positivo es la escuela. Luego, si tengo que tirar de la escuela para quitar ese individualismo, bienvenido sea. Y entonces a lo mejor tendré que dar más horas de patio que de matemáticas. Yo qué sé, porque a lo mejor formo más en el patio que en el otro sitio. O sea, eso está ahí, pero no es por casualidad, está buscado. Y estábamos buscando un tipo de viviendas y un tipo donde no haya contactos. Antes salíamos a la calle. Yo he vivido en un pueblo que cuando salía del colegio llegaba a mi casa, dejaba la cartera y me bajaba a la calle a jugar. Bueno, excuso deciros, en estos momentos, de ninguna de las maneras, imposible. Y entonces hemos perdido, porque en la calle no jugábamos las de la misma cole, las de la misma clase y clase, entenderlo como queráis. Jugábamos todas las niñas de la calle. Y eso era muy importante para la socialización. Luego, eso a mí me parece que es un punto importante. Gracias.